Bienvenidos a la jaula del noob, prepárate porque no podrás escapar. Hola que tal, bienvenidos a la jaula del noob edición de entrevistas y esta vez está con nosotros Rafael Troncoso, que bien pues él ha sido editor y coautor de distintos libros, ya va para su tercer libro que tiene que ver con seguridad informática y bien, también está mi compañero The Booksec, que hará la presentación formal. Hola que tal, soy The Booksec y el día de hoy tenemos invitado especial a Rafael Troncoso, que es Senior Application Security Engineer, comenzó trabajando para el Departamento de Defensa estadounidense, luego a la agencia FDA y DHS, actualmente trabaja para SAP Concur como ingeniero de Software Senior y Security Champion, es coautor de libros publicados por 0xWord como Microhistorias, Anécdotas y Curiosidades de Seguridad Informática y Dockersec de Vox, de igual manera es coadministrador del blog ciberades.com, en el cual escribe bajo el nombre de Tuxotron. Es un verdadero honor tenerte en esta nueva entrevista Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer, un orgullo. Muchas gracias Rafael, si nos gustaría preguntarte, ¿cómo surgió esto de empezar a escribir de seguridad informática? Y ahora sí que ya han pasado por aquí algunos autores, pero con los comentes, pues, ¿cómo es esto de querer hacer un libro? De primero pensarlo hasta poderlo llevar a una realidad. Bueno, el tema del libro un poco nos cogió por sorpresa, ¿no? El primer libro que escribimos mi compañero Fran Ramírez de Cibercaronte y yo fue el de Microhistorias. Y este libro, pues, se produjo un poco por el blog de ciberades, ¿no? En el blog de ciberades, pues, escribimos muchas cosas en su día, hoy ya no tanto, no tenemos mucho tiempo, pero Fran, de hecho, es el que empezó a escribir una sección sobre microhistorias, ¿vale? Microhistorias y que eran básicamente, pues, dedicadas a anécdotas de la informática, a seguridad, de todo tipo de cosas, ¿no? Relacionados con eso, eran más bien anécdotas. No era la típica historia que uno leía en un libro, ¿no? Y a Chema Alonso, a Chema Alonso le encantaban las microhistorias estas, era un gran aficionado del blog de ciberades y, bueno, y, pues, nos propuso el de escribir un libro con las microhistorias estas, ¿no? Y de ahí un poco salió el libro este de microhistorias, básicamente porque, bueno, Fran y yo, pues, nos gustaba este tema, escribimos en el blog y a Chema le gustó. Y como Chema es el que, bueno, era dueño o es dueño todavía, no sé cómo estaba la cosa hoy en día, pero de lo que era Informática 64, que es donde tenía el publisher, ¿no? Como se dice, la editorial, hoy se llama 0xWord, pero de ahí salió un poco el tema. Y después, bueno, si, hablando del segundo libro, pues, un poco también de rebote. A mí, Docker, pues, desde que lo conocía, al principio de, bueno, sabía, leía sobre Docker y digo, bueno, esto es otra cosa que bueno. Pero me puse a probarlo allá por el 2015, por ahí, creo que fue bastante temprano, ¿no? Al principio de cuando Docker se lanzó, no es siquiera la versión 1.0, estaba ya, estaba todavía. Y me puse a jugar con Docker y me empezó a gustar bastante. Y lo empecé a aplicar y a utilizar en el trabajo. Y un poco de ahí salió también el tema, ¿no? 0xWord, Fran me dice, mira, que quieren escribir un libro sobre Docker, no sé qué, te quieren involucrar. Y, pues, digo, vale, venga, vamos a hacerlo. Y, bueno, ya se lo escribimos con Fran Elías Grande y yo, o Doctor Elías Grande, que ya es un PhD. Pues, de ahí sale un poco la historia de los libros. La verdad es que en mi vida me había pensado escribir un libro. No tenía jamás la idea de hacer eso. Y, bueno, como comentabas al principio, estoy escribiendo un tercer libro. Este es sobre Kubernetes, donde, bueno, yo creo que es un libro que está enfocado para el que no tiene ni idea de Kubernetes, porque voy desde los conceptos básicos a conceptos más avanzados sobre el tema de los deployment, de cómo se desplegan las aplicaciones, las distintas opciones que tienen, el cómo desplegar las aplicaciones de forma que sean escalables, que escalen hacia arriba, hacia abajo. Y, por supuesto, el tema de la seguridad, que siempre lo llevo un poco de la mano, ¿no?, con cada capítulo. Y este libro, bueno, lo estoy terminando. De hecho, en este momento estoy trabajando en el último capítulo, que está todo enfocado a la seguridad. Y, bueno, con un poco de suerte, pues, lo tendré listo. Durante el mes de junio o julio lo mandaré a la editorial. Y si todo va bien, pues, no sé, septiembre, octubre, noviembre, se publicarán. No tengo ni idea, pero bueno, es el tercero, sí. ¿Cómo fue su experiencia trabajando para el Departamento de Defensa de Estados Unidos? Pues, este fue muy curioso. Yo trabajaba, yo estaba estudiando en la Universidad de Cádiz, entonces, ¿vale?, en el sur de España. Y trabajaba fregando vasos y platos en un restaurante, ¿vale?, los fines de semana. Porque, bueno, me quería comprar un ordenador nuevo, o una computadora, y no la quería perder dinero a mis padres, ¿vale? Yo tenía 20 años, 21 años. Y tenía un compañero mío de trabajo que trabajaba conmigo allí, de camarero en el restaurante. Y me dice, tengo un amigo americano que quiere abrir una empresa para un contrato con los americanos. Digo, pues, mira, yo sí, me gusta la programación. Yo había escrito, entonces, un programa para, yo tenía, mi tío tenía un concesionario de coches en el puerto de Santa María, donde yo vivía. Y le escribí un programa en Visual Basic, ¿vale? Pues, para una base de datos en Visual Basic, inicialmente creo que era con Haces, después la movía más en SQL. Y, pues, para llevar a sus clientes, los coches y demás, ¿no? Y entonces, este amigo mío del restaurante del camarero me dice, pues, mira, pero si quieres dame tu currículum y se lo doy al americano este. Y digo, ah, pues, vale. Y, vamos, el currículum mío tampoco tenía nada. O sea, yo estaba estudiando, no tenía experiencia profesional de ningún tipo. Todo lo que hacía, pues, era un poco por mi cuenta, ¿no? Total, que la cosa es que, bueno, me llamaron para entrevista. El americano, claro, como no tenía experiencia, me dice, bueno, has hecho alguna cosa que yo pueda ver. Digo, mira, pues, sí, pues, le estoy haciendo a mi tío un programa aquí con Visual Basic, una base de datos. Le mandé el código fuente, le mandé todo, lo miró y dice, sí, esto es lo que estamos buscando, no sé qué. Y me contrataron como programador ahí en el, para trabajar para la marina americana de US Navy. Y empecé, pues, haciendo aplicaciones en Visual Basic, Visual Basic y Microsoft SQL, ¿vale? Como base de datos. Y, bueno, y a partir de ahí un poco, pues, como a mí siempre me ha gustado la seguridad y siempre hablo de seguridad, pues, empecé un poco a administrar servidores. Acabé administrando dos servidores de dominio, un PDC y un BDC, el Primary y el Backup, ¿vale? Entonces, Windows NT4, que estábamos utilizando allí. Y acabo utilizando bases de datos, administrando bases de datos, Microsoft SQL 7 creo que era entonces. Y, bueno, ahí me involucré un poco en el tema de la seguridad, administración de sistemas de servidores. Entonces, y en temas de seguridad, un poco la experiencia mía fue, pues, que, pues, trabajar con, no directamente con la NSA, pero sí que trabajamos con, nosotros recibíamos informes, bueno, informes o guías de cómo configurar los servidores en su día, ¿no? Dependiendo de la, dependiendo de los datos que se mantenían en los servidores. Entonces, yo trabajaba para un hospital, ¿vale? Entonces, teníamos datos médicos, yo tenía acceso a toda la base de datos de datos médicos de los militares que pasaban por España, entonces. Y, bueno, esa fue un poco la experiencia. Curiosamente, una de las cosas que me pidieron, ¿vale? Yo sin tener ni idea, sí, yo venía del mundo un poco de Linux, entonces. Y lo que me pidieron fue, pues, que les buscara un firewall para allí, para el hospital naval. Y yo, pues, no tenía, vamos, yo de firewall, yo conocí un poquito de las IP tablets y poco más, pero un firewall comercial y eso para mí. Pero, claro, a mí se me daba bien eso de buscar en Google, pues nada, tú te encargas de los firewalls. Y nada, pues nada, lo que tuve que hacer es buscar distintos firewalls, compararlos y hacer una recomendación, ¿no? Pues mira, pues yo creo que este es el firewall que deberíamos de comprar. Y no sé, al final, al final lo que recomendé fue un Cisco, no me acuerdo el modelo. Y acabaron comprando un Cisco, pero vamos, no creo yo porque lo recomendaría yo, ni mucho menos. Eso vendría por, de arriba, ¿no? De la cadena de comando, de alguna forma. Pero, pero sí, esa fue un poco la experiencia y una cosa curiosa, o parte de la experiencia que viví en ese momento fue un poco el cambio que hubo entre el antes y el después del 11 ese, ¿no? Del ataque a las Torres Gemelas. Yo empecé a trabajar en el DOD en el 98, ¿vale? El ataque este se produjo en el 2001 y estuve hasta el 2007, que es cuando me fui un poco de, me fui de España, ¿no? Me viene aquí a Estados Unidos. Pero sí que había un gran cambio en temas de seguridad. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros, hoy día, esto es inimaginable, pero los PCs de los usuarios, de todos los usuarios del hospital, tenían IPs fijas públicas en internet. O sea, mi PC yo podía, desde mi casa, yo podía hacer un ping al PC mío del trabajo directamente, ¿vale? De hecho, una anécdota es que cogimos un día un PC, un compañero mío y yo, montamos un PC que teníamos allí, pues, que estaba apagado o que no lo utilizaba nadie. Y montamos un servidor de base de datos más SQL con PHP, un Apache, y empezamos a escribir ahí un pequeño blog, como si lo quieres llamar blog entonces, programar un poquito de páginas web en PHP y lo teníamos público, con IP pública militar. Una IP pública militar con un servidor que montamos allí nosotros, ¿no? Eso fue un poco el pre-11S, ¿no? Después del 11S, pues, cambiaron muchísimo las cosas, el tema de autenticación se empezó a fortificar bastante. Entonces, yo creo que antes del 2001 no había lo que se llaman las cascars, que son las smartcars estas que tienen los militares, ¿vale? Eso lo hicieron más tarde, con temas certificados, empezaron a cerrar ya las IP, todo el tema de allá público, ya todo estaba por detrás de NAS, a partir de ahí. Incluso a los que teníamos acceso a datos confidenciales, bueno, confidenciales no secretos, yo nunca tuve acceso a datos secretos, o de datos secretos, como español, pues, no tienes ese acceso. Pero sí que tenía acceso a los datos médicos, ¿vale? Datos médicos de cualquier militar que pasara por España estaba en esa base de datos. Y, bueno, una de las cosas que nos requerían fue que teníamos que certificarnos con la certificación del Security Plus, entonces, en su día. Y, bueno, yo me saqué la mía y nada, ya estuve un tiempo. Pero, bueno, la experiencia fue bastante buena porque, bueno, hice un poco de todo, ¿no? Hice un poco, hice mucha programación, hice cosas de sistema de administración en Windows y después en Linux, con Oracle y bases de datos de Oracle. Y un poco temas de seguridad y eso. Recuerdo también cuando nos infectamos con el virus este, el Melissa, ¿vale? El gusano este de Word, el Melissa este. Sí, ese nos infectaron, nos infectamos, vamos, por hospital, empezaron a recibir correo en todos los contactos del Melissa este. Pero nunca viví nada así grande, ¿no? Ningún compromiso de datos, ¿no? O por lo menos que supiéramos. Pero esa fue un poco mi experiencia en el Dio D. Sí. Bueno, bueno. ¿Se escucha bien? Perdón. Sí. Perfecto. ¿Qué estás, Rafael? ¿Cómo te va? Un gusto, tendente por acá. Un placer conocerte. Un placer. Igualmente. Todo bien. Gracias a Dios. Mi nombre es Paul. A ver. La verdad que interesante. Siempre me encanta, me apasiona escuchar el proceso porque la hermenéutica del podcast, al comienzo siempre, ¿no? Cómo comenzó, cómo fue, cómo evolucionó y cómo va yendo la cosa. Porque a veces no estamos acostumbrados. De hecho, creo que lo estoy preguntándome cómo fue que comencé y demás. Y la verdad que uno empieza y se apasiona y entra y te das cuenta, ¿no? La evolución que uno tiene, ¿no? Además de como persona, como profesional, junto con la tecnología, ¿no? Ahora hablando un poco de materia. Mira el tema de Docker Square Net. A mí me apasiona mucho. Yo trabajo mucho con infraestructura. Y la verdad que me gustaría escuchar tu opinión sobre él. Yo he hecho despliegue. De hecho, te soy sincero, no lo he leído tu libro. Ahora estaba mirando un poco recién. Y lo voy a hacer porque me parece muy importante tu contenido. Y es como que en la mejor práctica, ¿no? El otro día conversando con alguien. Google es tu mejor amigo. Pero hay que saber investigar y hay que saber mitigar qué tipo de información vas a poder utilizarla. Y hay ciertas partes donde vos también podés extraer información necesaria justamente para lo que necesitas. Porque nosotros, como Fullestack, necesitamos a ver si ciertas herramientas o ciertos procesos para poder realizar y de alguna manera optimizar y que sea más efectivo lo que queremos hacer, tanto como despliegue o qué sé yo. Porque hoy por hoy, en el tema de tanto de desarrollo, de infraestructura como tal, lo que hace Docker, lo que hace Kubernetes, que hay muchas personas que no entienden la diferencia. Porque yo todavía escucho profesionales que no saben la diferencia de lo que es un contenedor, lo que es un Docker, lo que es un Kubernetes como tal. Y cómo que se relacionan o cómo pueden trabajar juntos. Son ecosistemas distintos, no lo son y demás. O sea, yo lo entiendo muy bien, pero me gustaría que nos lo explique como a de cinco años. Porque para los oyentes, porque es un tema muy bonito e interesante. Y por qué te apasiona tanto y qué te llamó realmente la atención ahí. Por qué? Porque esto es súper genial para que hayas escrito un libro. Mi respeto, la verdad. Y te lo prometo que en una próxima conversación con seguridad que voy a tener mucha cuestionante y me encantaría poder tener esa oportunidad. Pero si puedes comentándome un poquito de eso, por favor. Sí. Bueno, el tema un poco del por qué me apasiona tanto el tema de contenedores. A mí me gusta tener las cosas limpias. En mi computadora, en mi sistema, me gusta tener las cosas bastante limpias. No me gusta instalar cualquier cosa que quiero probar. Y Docker, en este caso, pues me permite el probar muchísimas cosas dentro del contenedor. Una vez que el contenedor ya lo he usado, he probado lo que quería probar, lo borro. Y en mi sistema no se ha instalado absolutamente nada. Evidentemente tienes que tener Docker instalado, pero ya está. Si yo quiero probar, por ejemplo, pues no sé, Metasploit nuevo o una herramienta, no sé, de seguridad nueva de alguien que haya publicado a alguien. Eso lo pongo en un contenedor, lo ejecuto, miro si me gusta, lo pruebo y ya pues decido si me gusta o no me gusta un poco. Entonces me provee esa, ofrece ese tipo, ese aislamiento, que no es perfecto, que no es al 100% seguro, como ya sabremos muchos. Pero sí que es verdad que es una capa más de abstracción en el sistema y un poco que te protege. Si ejecutas algo malicioso, pues a menos que esa cosa maliciosa sea capaz de salirse del sandbox, del contenedor y atacar tu sistema, pues está más o menos seguro. Entonces ahí un poco viene mi, y yo como programador, pues utilizaba muchas bases de datos, que si una Redis, que si una SQL, que si un ProgreSQL, que si una cola de mensajes, que si. Entonces todo eso, si lo quería utilizar antes, tenía que o bien instalarlo localmente, tener todos esos servicios corriendo, o tenía que instalarlo en, no sé, máquinas virtuales o alguna cosa así. Porque con contenedores te facilita muchísimo la cosa, no tenemos que tener nada instalado localmente, levanto los contenedores y los bajo tal como los necesito, y el contenedor, pues es muchísimo más rápido que una máquina virtual. Y entrame un poco en la diferencia, ¿no? ¿Qué es esto de un contenedor? ¿Qué es esto de Docker? Pues un contenedor no es más que un proceso, un proceso Linux, ¿vale? Y ahora vamos a ver el por qué. Docker no creó nada nuevo. Docker yo lo veo como como Apple, ¿vale? Cuando Apple creó el iPhone o creó el iPad y todas estas cosas, ellos no inventaron esa tecnología. Ellos lo que hicieron fue, innovaron y pusieron la tecnología que ya existía, ¿vale? La pusieron en manos de los usuarios de una forma que era fácil de usar. Docker hizo exactamente lo mismo que Apple. En este caso lo que hizo fue coger principalmente, ¿vale? Dos características que existían en el núcleo de Linux, ¿vale? El C-Groups y el Namespaces, que son dos características que te permiten, una, aislar el proceso. Un proceso, un proceso, es decir, el proceso tiene su propia visión del sistema de ficheros, ¿vale? Y la otra te permite el establecer ciertos privilegios en el proceso. Por ejemplo, en el uso de memoria, uso de CPU, uso de ciertas llamadas al sistema. Entonces, basado en esas dos características, lo que hizo Docker es crear un producto de forma que era muy fácil, es muy fácil hoy en día para cualquier usuario, o por lo menos un usuario más o menos técnico, ¿no? El usar, pues, esas dos características que existían ya, ¿vale? De forma que es muy fácil para mí levantar un contenedor, ejecutar alguna aplicación y tirarlo, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo usaba mucho con Ruby y con Python, porque si tú tienes Ruby instalado, la versión 1.9, y llenas las dos, y la tienes en librerías de una, de otra, ya se forma un cacabay. Sí es verdad que existe el RVM, ¿no? En los sistemas virtuales de Ruby, los sistemas virtuales o los entornos virtuales de Python, es verdad que todo eso existe para separar las cosas, pero para mí lo más cómodo que siempre ha habido, desde que lo conozco, ha sido el Docker, ¿no? O los contenedores. Entonces, para un poco, ¿qué es un contenedor? Pues, es lo que digo, es un proceso en Linux, ¿vale? Un proceso en Linux que está aislado y que tiene ciertas restricciones, ¿vale? Y claro, no se puede preguntar, bueno, si es un proceso en Linux, ¿cómo es que lo puedo utilizar en mi Mac o en mi Windows, no? Pues porque el Docker Desktop, ¿vale? Que es la aplicación de Docker que tú instalas en tu Mac o en tu Windows, por detrás, tiene una máquina virtual Linux, con un kernel que tiene lo mínimo que necesita Docker para ejecutar sus contenedores. Tú realmente no ejecutas los contenedores de forma local, lo ejecutas dentro de esa máquina que está por detrás, que es totalmente transparente, y puedes, pues, ejecutar contenedores, ¿no? Bueno, una diferencia muy grande que existe entre contenedor y máquina virtual, para un poco ampliar el concepto este, es que, y aquí creo que hay mucha confusión muchas veces, y es que la máquina virtual contiene un sistema operativo completo, ¿vale? Cuando digo completo, me refiero no solo a las utilidades, herramientas, sino también al núcleo. Mientras que un contenedor no contiene el núcleo, el contenedor comparte el núcleo del host, ¿vale? Del sistema donde se ejecuta. Si tú tienes tres contenedores que ejecutan en un mismo host, esos tres contenedores comparten el mismo núcleo. Cada contenedor tiene su propio sistema de fichero, tiene sus propias herramientas, sus propias librerías y sus propias restricciones. Pero el núcleo es compartido con el host, mientras que en una máquina virtual está totalmente aislado. Lo único que se comparte, digamos, sería el hipervisor del host. Pero cada máquina virtual tiene su propio núcleo, tiene su propio todo. Es un sistema operativo totalmente completo, ¿vale? Y entonces, un poco ahí también es, pues, la diferencia en cuanto a rendimiento. Rendimiento en cuanto al uso de CPU y velocidad y, por ejemplo, en el uso de la memoria, ¿vale? No es lo mismo levantar un proceso en Linux, que se puede levantar en milisegundos, que levantar una máquina virtual, pues, con un Linux completo, ¿no? Un Ubuntu, no sé, lo que sea. Que puede tardar, pues, no sé, 30 segundos, un minuto, dependiendo de lo que haya, ¿no? Pues, eso es un poco el mundo del contenedor, Docker, Kubernetes. Pues, Kubernetes viene cuando, claro, esto de los contenedores está muy bien para desarrollar, para probar cosas, pero, claro, una de las cosas, de los puntos de ventas, ¿vale? Del contenedor es que yo lo construyo localmente y eso lo puedo ejecutar en cualquier sitio. Entonces, la idea es que yo, cuando construye mi aplicación, mi contenedor con mi aplicación y con todas las dependencias de mi aplicación, ¿vale? Todo contenida dentro del mismo contenedor, pues, ahora hay que ponerlo en producción. ¿Dónde se ejecuta en producción? Bueno, pues, si lo ponemos a ejecutarse en una máquina virtual, si esa máquina virtual se cae, pues, se cae todo, ¿vale? Y aquí es donde viene un poco Kubernetes, ¿no? Kubernetes, pues, es un clúster, ¿vale? De máquinas virtuales, bueno, máquinas virtuales o físicas, cuando tiene máquinas virtuales pueden ser físicas también, donde Kubernetes ofrece, sin más, pues, bueno, esa redundancia, entre máquinas. Tú cuando desplegas algo en Kubernetes, tú le quieres que ejecutes un pod con este contenedor o estos contenedores, ¿no? Eso se ejecuta, Kubernetes lo ejecuta en un nodo de ese clúster y si ese pod o ese contenedor se rompe por cualquier motivo, Kubernetes automáticamente lo va a levantar en otro nodo o en el mismo nodo, depende. Eso ya un poco depende del scheduler de Kubernetes, que es el componente que decide dónde se despliegan los contenedores, ¿no? Y, bueno, aparte de eso, pues, Kubernetes ofrece cosas de seguridad, temas de autorización que nos ofrece Docker, distintos, el compartir o el particionar el clúster en espacios de nombres para distintos usuarios, equipos, bueno, existen muchas cosas que Docker no ofrece. Docker no es un sistema para ejecutar cosas en producción, es verdad que Docker en su día tuvo una cosa que se llama Docker, ¿cómo se llamaba este? Era un clúster como de Kubernetes, el Docker, está en el libro, ya se me ha olvidado, porque no lo utiliza, pero Docker tenía un producto, ¿vale? que era una plataforma para el despegue de contenedores en producción. Existía Kubernetes, existía esta plataforma, existía también Apache Mesos, eran los tres un poco orquestadores de contenedores que se llamaban, pero bueno, al final, pues, Kubernetes es el que se ha llevado un poco todo el mercado y actualmente yo creo que no existe nada que compita con Kubernetes. Bueno, quizás, no sé, la nube de Amazon tiene una plataforma para ejecutar contenedores, pero yo creo que, ¿cómo se llama? El FS, creo que se llama, ¿no? Elastic Container Service, pero yo creo que no existe nada hoy en día que compita con Kubernetes en este momento. Bien, pues mi siguiente, más que nada, va a ser, intervención va a ser un poco larga, pero quiero amarrar algunos conceptos que por ahí pueden quedar un poco flotando para algunas personas. Básicamente es como si tuvieras un pequeño mini Linux, vamos a llamarlo así, no necesariamente es virtualización, porque tienes como que librerías y binarios conjuntos, es más como si agarraras como todas las pequeñas cosas, las metes en un cuadrito, por eso le llaman contenedor. Y esto te permite que ahorres como que mucho espacio y rendimiento. Yo te quiero hablar de la parte evolutiva de esto, que es como cuando ya estás utilizando Docker y Kubernetes de forma conjunta, se torna algo avanzado que nos lleva a lo que es la infraestructura como código, cómo puedes llegar a desplegar realmente código que si necesita 15 instancias para atender a mil peticiones, pues las atienda, pero luego estas se apaguen. Eso nos lleva al Kubernetes para lo que es hay availability o la alta disponibilidad. Y también le veo, ahora sí que un potencial alto en la mitigación de los ataques de negación de servicio o la atención a, digamos que colas de stack o colas de recursos que se necesitan y que tú necesitas desplegar bajo medida. ¿Cómo ves esta situación de lo que se puede llegar a ser ya como servicio de la ciberseguridad precisamente utilizando estas dos aplicaciones en específico, lo que es Kubernetes y Docker? Sí, bueno, yo creo que Docker no va a evolucionar mucho más en este momento, solo tienen los contenedores y lo que sí que va a evolucionar yo creo que es Kubernetes. Kubernetes al final lo que tú ejecutas son contenedores, un orquestado de contenedores y eso es lo que vamos a ejecutar. Existe un proyecto que se llama Qvert, que es para la ejecución de máquinas virtuales en Kubernetes. No lo he probado, no tengo experiencia con él, pero hay un proyecto que bueno, que está ahí, ¿no? En cuanto al futuro un poco de Kubernetes, yo creo que Kubernetes, de hecho ya hay quien lo define como el sistema operativo de la nube o incluso el Linux de los sistemas distribuidos, ya lo etiquetan de esa forma. Yo creo que se está convirtiendo en una plataforma para construir plataformas, ¿vale? Porque tiene una fundación que es muy sólida a día de hoy, como bien dices, el tema de la escalabilidad, no solo puedes ya escalar tus contenedores dentro del clúster, sino que dependiendo del proveedor de la nube con el que trabajes, por ejemplo, si es Amazon, tienes la posibilidad, Google creo también y posiblemente Microsoft también, la posibilidad de escalar el clúster. Es decir, si yo levanto un clúster hoy con 50 nodos, yo tengo la posibilidad de decirle a mi proveedor de la nube, mira, que si me quedo sin nodos o me quedo sin memoria en el clúster o sin recursos en el clúster, empiezo a levantarme nodos, ¿vale? Levantame 5 nodos más, 10 nodos más y lo que hace al final y al cabo, esa agregación de nodos al clúster, al final lo que hace es añadir memoria o más recursos, ¿vale? Al clúster en sí para el funcionamiento correcto de las aplicaciones. Entonces, en temas de, como comentas, de denegación de servicios y ese tipo de cosas, pues sí, ayudaría mucho. Ayudaría mucho hasta que pongas, me imagino que, bueno, la gente, pues, también se puede entrar en un límite, ¿no? Del número de nodos que puedes levantar o el número de memorias que puedes usar en Kubernetes. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que los Kubernetes normalmente se utilizan por distintos equipos, distintos proyectos y es importante de que cada proyecto, pues, se le limiten los recursos del clúster, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, necesito o empiezo a despegar cosas y no tengo límites de memoria, pues, me puedo comer toda la memoria del clúster dejando al resto un poco ahí, ¿no? Sin poder utilizarlo. Entonces, hay que jugar un poco con la idea, esa, de limitar los recursos, tanto de memoria como de CPU o cualquier otro recurso de disco. Pero sí que te va a permitir esa, tienes esa posibilidad de poder escalar de forma muy fácil, de forma declarativa, ¿vale? Porque en Kubernetes todo se hace de forma declarativa. De hecho, hay quien lo llama como, como decían, aplicaciones como datos. Ya no como código, sino como datos o despliegue, porque tú lo que escribes son datos, ¿vale? Los fichores de configuración de Kubernetes y eso, pues, lanza las aplicaciones dentro del clúster, ¿no? Pero sí, mi punto de vista es que eso, Kubernetes se está convirtiendo en una plataforma que es la base en la fundación, la base, para construir plataformas encima de este. ¿Podría hablarnos sobre cómo es el trabajo de un ingeniero software senior y security champion? Sí, pues, era, yo cuando entré a trabajar en SAP, entré como desarrollador de software, ingeniero de software, ¿no? Y básicamente desarrollando aplicaciones, ¿vale? Pero hablando con mi jefe, entonces, pues, me comentó, yo le expresé, ¿no? Mi gusto por la seguridad, ¿no? A mí siempre la seguridad me ha encantado, la seguridad informática. De hecho, si quiero, os comento luego una anécdota que tuve en el DHS, de cómo ganamos un contrato millonario por un problema de seguridad que descubrí. Pero la idea fue que, bueno, trabajando en el programador normal, ¿vale? Desarrollando aplicaciones en Kubernetes, en servicios, en redes y demás historias, pues, me comentó de que el SAP Concert tenía un programa que se llama Security Champion y que como me gustaba mucho la seguridad, que porque no me, me, un poco me unía a ese programa, ¿no? Y digo, pues, vale, perfecto. Y eso es lo que hice. Me uní al programa este de Security Champion. Básicamente la idea era de, la idea de Security Champion es un poco del embeber o tener una persona con conocimientos de seguridad en los equipos de programación para que mientras que se desarrolla una aplicación, un servicio o cualquier tipo de software, pues, esta persona con esa mentalidad un poco de seguridad, pues, provea un poco de feedback, ¿no? Sobre, hey, pues, mira, esto deberíamos de cambiarlo, esto no es seguro, o la autorización aquí no se está haciendo correctamente, o la encriptación, o la encriptación que estamos utilizando aquí no es lo suyo, en fin. Y empecé un poco a hacer ese tipo de cosas, empecé a dar charlas internas a los equipos. Yo trabajaba entonces en el grupo de equipos del gobierno, o sea, el SIP Concord tiene una aplicación que es para el gobierno de los Estados Unidos únicamente, y yo estaba, como yo venía ya, con mi background del DOD y del FDA, pues, me pusieron en ese proyecto, ¿no? Para trabajar con el gobierno. 40, son 40 agencias que trabajamos, creo. Y, bueno, entonces, pues, me puse eso, a dar charlas internas de seguridad, desde cosas muy básicas, desde el OAS Top 10, a seguridad en Docker, seguridad en Kubernetes, seguridad en todos los aspectos, un poco, del desarrollo de aplicaciones web, que es lo que hacíamos principalmente, y empecé también a hacer temas de modelado de amenazas, ¿vale? Empecé a crear sesiones de modelado de amenazas, de stress modeling, o los distintos equipos, pues, un poco, no solo para intentar descubrir las posibles amenazas de un proceso, ¿no? Y de cómo vamos a, qué vamos a hacer para evitar dichas amenazas, ¿no? Sino también un poco el, el compartir, ¿vale? La información para que la gente empiece desde que, desde cero, cuando están empezando a programar, pues, que estén pensando ya un poco en temas de seguridad, ¿no? Uy, pues, aquí tengo que validar la entrada de datos que me llega, porque a lo mejor alguien me puede mandar, no sé, un SQL Injection, o una cosa de estas, ¿no? Entonces, fue un poco mi experiencia. Actualmente, ya no estoy como ingeniero de software en Docker, sino que estoy como ingeniero de aplicación, de seguridad de aplicaciones, me moví al equipo de AppSec, ¿vale? Porque el trabajo que estuve haciendo se tuvo bastante, se notó bastante un poco a nivel de empresa, en Concord, y me ofrecieron el moverme de donde estaba al equipo de aplicaciones de seguridad, donde seguimos haciendo, sigo haciendo presentaciones, talleres, modelado de amenazas, ya no solo a los equipos del gobierno, sino a todos los equipos que tenemos en Concord, y también lo que hacemos es la coordinación de los pentesting externos, que tenemos que hacer todos los años, que hacemos varios, y también hacemos pentesting interno nosotros directamente contra nuestras cosas. La verdad que está, está súper claro, ¿no? Básicamente, como comentó, y lo acaba de mencionar, esa capacidad de tener un orquestador y poder separar de alguna manera binario, sin ensuciar tu sistema afición, eso es genial. La verdad es que es súper genial. Obviamente, hay mucha ingeniería, ¿no? detrás. Yo tengo entendido, bueno, a ver, yo trabajo mucho con OpenStat, que me acuerdo que es un dolor de cabeza, pero me apasionó tanto que dije, no me va a ganar. ¿Por qué? Porque vos sabes que no es lo mismo ser un all in one que hacerlo por parte, por esquírtan, de tu checklist, y ir haciendo los despliegues parte por parte y ir uniendo y sobre todo el hacker de la vida que tiene que haber en alguno, porque todo se va a hacer en el diagrama, depende de la necesidad o la infra que vos tenés, cómo vas a hacer de una manera tu deployment, ¿no? y la facilidad que necesitas, porque si vas a vender, de buena manera, por decir, que se va al servicio como tal, tienes que tener esa facilidad de despliegue, ¿no? Ahora, a mí, por ejemplo, particularmente, OpenStat, me gustó mucho lo hice en el centro lo he hecho en media no he hecho un punto lo he hecho en muchas distras que pueden ser y para el menos me funcionó mejor, me funcionó la verdad mejor en Ubuntu por X y esta motivo, tal vez por el tema de que el PS tiene más más tiempo y el Debian últimamente está cambiando mucho, ¿no? y a veces eso es un poco tedioso, no, no, no tengo que molestan porque al final de cuentas nosotros como si alguien tenemos que estar siempre no te digo parchando porque la palabra parchando me gusta sino actualizando y asegurando creo que es mejor, ¿no? Ahora, eh, ha dicho despliegue de voz, por ejemplo, es que yo entiendo totalmente lo que es con el demás y el docker y demás ya lo entendemos como esta explicación fue súper clara, excelente, te agradezco muchísimo, eh, en OpenStat ha tenido un tipo de experiencia con un destato que de una manera u otra el cloud como tal es una cosa, un improvisor es otra cosa, virtualización es otra cosa, porque la gente cuando dice cloud piensa que todo eso, ¿no? y son temas muy distintos, son muy distintos, ¿no? que si entramos de materia creo que nos podemos estudiar toda la mañana o todo el día hablando sobre eso, ¿no? pero yo personalmente me gustaría escucharte si tenías un tipo de experiencia en un tipo de despliegue o cómo te ha ido cómo lo has integrado porque mirá de bonito esto, la ingeniería que puede haber cuando vos tenés implementaciones y está en un caso particular, ok, estamos en Hyper-V, tenemos VMware, tenemos switch, equipo de acá, o sea, todo está un caso y necesitamos correr servicio y tenemos windows infectados y bla, 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 ya sabéis los típicos de finales, los linemen, y te dicen quiero una solución completa, o sea, quiero un ordenador y ni siquiera entiendes creo que un ordenador, según lo que necesitan un clave y básicamente tenemos que migrar y hay que ir de ingeniería para hacer migraciones sin tener downtime, ¿no es cierto? ¿no? Bueno, en ese momento obviamente simplemente open stack y de mano separe todos los compute, no va, etcétera, glance, qué sé yo, y me acuerdo que tenía cierta parte de ingeniería que estaba experimentando con sus doques y me gustó mucho integrarlo, la verdad que fue ahí fue donde empecé a entender a los doques porque yo lo había común, yo trabajo mucho con contenedores, de hecho hay un proyecto que se llama Turquen, no sé si lo has escuchado, que son como templates de contenedores prediseñados que están dentro de este proyecto próximo, que es un proyecto alemán, que es un expeditor como tal, pero ha evolucionado tanto, me gusta mucho personalmente, me he formado también en ello, porque tiene ya la capacidad de no tanto como un expeditor como tal, compite mucho con bien modelo, compite mucho con muchas empresas, puede hacer despliegue lo que vos querrás, tener esa autonomía, ya te permite como sistema anfitrión tener esa capacidad de, porque lo acabas de mencionar, una máquina virtual usa su recurso, el docker no, se va a los dos a la anfitrión, perfecto, y ya no me sirve, chao, listo, ahora el Kubernetes es un objetador, ayuda, el tema de cruces, me encanta esa parte de lo que habla de high availability, porque esto es clave, es la clave de éxito, es la redundancia y high availability, que no todo lo entiende, que no haya ese down time lo que tengamos, porque siempre hay un single point of failure, single point of failure, tenemos todo bien, pero que pasa si, pero te dicen, no va a pasar, no, va a pasar, va a ver, siempre va a pasar, va a tener un escenario que te va a fallar, no, entonces vos tenés que tener esa redundancia como tal, no, a ver si puedo usar pasivo, activo, 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 no, fue la verdad que fue una experiencia genial y además me encantaría contar del detalle y seguro, voy a ir también, me podrás corregir y dar el luce, pero yo, mi consulta, sobre todo es, en OpenStack, como tal, no te hablo de, porque existe Mario, no, porque no te olvide que Amazon en OpenStack, Amazon de hecho, en OpenStack tuneado, te das cuenta, vos no sabes, no, Cloud, el cloud que usa Google, de una manera u otra también, o sea, todo está alcanzado, pero ellos, cada uno de ellos lo ha hecho, lo llamémoslo así, lo han tuneado a su manera, para ser más ágil, el despliegue, integraciones con los Kubernetes, Docker, container, blamete, y televisores, porque yo recuerdo, ¿cómo vas a meter un Hyper-V dentro, mezclarlo con un VMware y demás? Hay técnicas, son los formatos, VMDK, los compartidos, los subidos, pero te das cuenta, que era un mundo aparte, era súper complicado, y vos que venís de la old school y demás, te ha pasado, has aliviado con eso, has estado con OpenStack, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eso se puede comentar un poquito, por favor. Sí, bueno, con OpenStack, no he trabajado mucho, la verdad, nosotros, los clusters de Kubernetes que tenemos, los, los desplegamos on-prem, con máquinas virtuales, y yo aquí, por ejemplo, en casa, lo que sí que tengo es Proxmox, no sé si lo conoces, y ahí es donde tengo montado unos clusters, tengo un cluster de Kubernetes con cuatro nodos, y bueno, tengo otras historias ahí, y es lo que, lo que conozco un poco hacia el nivel personal, pero cuando hablamos de Kubernetes, yo te digo, on-prem, con máquinas virtuales, nosotros pasamos de on-prem, de nuestros propios centros de datos, a Amazon, a AWS, y pasamos los clusters a máquinas con EC2, ¿vale? EC2 instances, las máquinas virtuales de este, y ahora estamos moviendo todo al EKS, y una de las razones es porque el administrar un cluster de Kubernetes es un trabajo a tiempo completo, porque bueno, las máquinas hay que mantenerlas, las máquinas hay que actualizarlas o parchearlas, de hecho nosotros no parcheamos, ¿vale? lo que nosotros, y esto es muy, esto es un concepto muy, muy de los contenedores, nosotros tiramos, y recreamos cosas nuevas, ¿vale? No se parchean, no se actualizan las cosas, sino que se, se borra lo que existe, y se recrea una nueva imagen, una nueva máquina, una nueva lo que sea, con la configuración correcta, ¿vale? Y ahí tenemos, bueno, tenemos las, las imágenes, se llaman golden images, para los nodos, y demás historias, ¿no? Pero, pero sí, con OpenStars directamente, la verdad es que no, no tengo, no tengo, no tengo mucha experiencia. Ahora que aumentaste, ahora que aumentaste de Proxbox, yo soy enamorado de Proxbox, la verdad que es increíble, justamente el proyecto que te hablaba de Tunkey, va adentro de los templates que usan, ¿eh? Lo has usado, son son templates que vienen, que vienen con su web app, con su webmin, y demás, que ahora lo han evolucionado bastante, ¿qué te ayuda? Pero de momento, hacer sus actualizaciones, sí tiene su, su issue ahí, tiene su termita ahí, esa vez es mi fatidia, pero, la verdad que yo no he probado hacer los clases como tal, en el centro de Proxbox, de hecho tengo un montón de Proxbox, me encanta tenerlo de todas partes, todos mis clientes, porque es súper genial, ha evolucionado bastante, y han tenido experiencia con el, con el, lo ha probado como tal, el Store, ese Proxbox, lo último que ha sacado, no sé si ya has tenido experiencia, o si las probabas recién, está súper genial, porque creo que se necesitaba, era urgente, y yo creo que como la gente, ellos mismos veían que, no sabías que usar si un bien es de storage, si un experto, porque en la práctica, tener tu storage en el mismo equipo, o sea, no puede hacer eso, tener que tenerlo aparte, y ver la manera de cómo se van a conectar, pero cómo te digo con ese tema del, sobre todo del, que le dicen el backup, el backup Proxbox, perdón, backup Proxbox. Sí, bueno, con el Proxbox, la experiencia que tengo, pues tengo, las máquinas virtuales, lo que yo tengo es una máquina virtual, ¿vale?, donde tengo instalado las cosas que necesito para Kubernetes, y esto, bueno, me lo creo un poco, pues, para probar, para jugar, para talleres que monto y esta máquina virtual pues tengo un snapshot que lo tengo conectado a mi NAS tengo también un NAS, un Synology donde guardo lo que son las copias de seguridad del ProxMod los snapshots de las máquinas virtuales las ISO que voy a desplegar en el ProxMod, como están en el NAS como están conectados en el mismo switch y lo que tengo en el ProxMod, bueno una vez que tú levantas las máquinas virtuales pues tienen sus IP, tienen su bueno, los tengo detrás de VLAN distintas VLAN para distintas tengo varias redes virtuales aquí en la casa, donde una para temas de talleres, de laboratorios míos, otra para los niños otro para los dispositivos IoT y pero con ProxMod lo que sí que es, tengo las máquinas virtuales ahí y también lo que ejecuto son contenedores LXT estos ProxMod por defecto no tienen DOC, vale, vienen con contenedores LXT que creo que son los templates que comentan y ahí por ejemplo un contenedor que tengo ahí corriendo en mis ProxMod como un contenedor es un es el servidor de este DNS para bloquear las HATs y la publicidad y demás pues se corre mi máquina ProxMod tengo mis clúster de un clúster de Kubernetes con cinco nodos tengo máquinas virtuales con donde hago talleres doy clases de Kubernetes y DOC y demás que no lo comenté al principio pero yo también hago doy clases en distintos másteres aquí en España con la Universidad de Castilla y la Mancha de de la la UCAM de la la Católica de de Murcia monto cosas con ese otro proyecto que si quiero os puedo comentar un poco monto la plataforma CTF para otro máster que hacemos aquí basado todo en Kubernetes pero bueno sí, ese es un poco la experiencia mía con ProxMod lo utilizo a nivel a nivel de casa no a nivel profesional a nivel de casa y así un poco como lo tengo montado un poco ¿te parece que ProxMod se puede usar como Enterprise? porque la capacidad que tiene y demás me parece genial sobre todo no se ha usado el ZEP también porque también tiene High Averability ProxMod a nivel de tiene Firewall incluido tiene ahora la versión 7.2 de hecho para mí está súper genial y ahora que te mencionaba en el Barca ProxMod tengo alguna una consulta ya que estás en ello y perdón que me entienda con esto cuando tenés tu vez se tratan por ejemplo cuando se es un vasca etcétera lo tenés perfecto en la nueva práctica ahora ¿qué hace cuando no sé yo sé que lo hace en tu lab no sé está teniendo oportunidad un laboratorio o pongamos en este escenario porque vos sabes que a veces de repente hay un Windows 2012 o uno 2016 que usan a base de datos grandísima o un file server como tal y hay información y esto de estar haciendo los de Naxos todos los días o sea no funciona porque lo dijo si no no va a ver el disco yo por ejemplo tengo una práctica que hago que la puedo comentar pero me gustaría escucharte vos como vos poder o como lo veo porque hacer Naxos de no sé pongamos de 300 400 giga una billet estoy exagerando porque en realidad es muy poco probable que se use pero hay personas que usan los file server y usan mucho archivo entonces y con autenticación necesita lo que voy a ver porque odio la unidad de compartida de hoy la verdad no me ocurre entonces como 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 poder tener ese respaldo más allá de ok lo mando al Naxos o lo mando al backup pero para no mandar todo para mandar solamente los últimos binarios hablemos directamente base de datos si bueno eso se pueden hacer lo que son los backups incrementales que se llaman dependiendo del servicio que utilices una de las cosas que yo hacía en el DOD por ejemplo era mantener los backups de las bases de datos y teníamos un sistema de backups donde de lunes a jueves hacíamos backups incrementales y los viernes hacíamos backups completos entonces eran cintas ¿no? perdón pues en el tema de aquí yo creo que no cambia tampoco la cosa tampoco dependiendo de los datos que quieras hacer backups de la frecuencia con la que esos datos pues cambien ¿no? pues quizás quieras hacer backups completos cada semana o a lo mejor cada dos semanas o cada mes y hacer vacas incrementales cada dos días o un día ya te digo yo aquí el lab que tengo como no tengo en ese próximos lo que tengo son cosas de usar y tirar ¿vale? no tengo cosas de producción entre comillas corriendo pues no me preocupa me preocupa eso yo lo que hago son snapshots preparo las máquinas virtuales porque por ejemplo para Kubernetes ¿no? si yo quiero añadir un cluster nuevo a ese cluster que tengo ya con cuatro máquinas pues cojo el snapshot que tengo preparado ya con todas las cosas que necesito lo añado al cluster en sí levanto una máquina virtual hago el join al maestro y listo y lo tengo corriendo ahí sin tener que instalar una máquina pues no sé Debian desde cero descargar lo que tenga que descargar y demás Bien y con respecto al trabajo que desempeñaste en el gobierno creo que a muchas personas les va a interesar eso en específico porque son algunos alcances que pues no muchas personas pueden llegar a lograr es como algo sencillo porque creo que comentaste algo importante que ya lo sabía yo por ahí de buena fuente pero es que si tú no eres ciudadano como tal estadounidense o nacido ahí si te dan puestos obviamente si hay o sea como oportunidades extremas de crecimiento pero algunos secretos confidenciales digamos que por acto patriótico o algo así lo empiezan a confiar en ciertas personas pero ¿qué pasa? o sea yo como latino o alguna persona que quiera llegar a superarse tiene posibilidades de trabajar en el departamento de defensa eso es por un lado de mi pregunta y la que sigue es pues has escrito tres libros esperemos que sean muchos más en el área de seguridad informática y esto es algo relevante porque a veces las personas quieren aprender así como de pues nada más me escucho podcast o nada más me pongo aquí a hackearle y yo no creo que sea así yo sí creo que necesitas bases o sea no necesitas siempre el libro de la mano pero leerlo te da muy buen fundamento hay muchas temáticas y capítulos que a veces dirás ¿para qué los leo? si yo solamente quiero leer de la página de la 5 a la 10 que me dice exactamente lo que tengo que hacer pero la experiencia de leerlo completo siempre es algo muy bueno entonces más que nada eso primero resumir un poquito en la experiencia de gobierno y también algo que a mí me apasiona y creo que tienes la suerte quizá de haberlo logrado es cuando estás en ese tipo de dependencias obviamente conoces otros talentos porque hay otras personas que trabajan ahí que también son muy buenos que ya reclutó el gobierno y pues hay hackersitos ahí de 19 20 años que ya andan haciendo cosas grandes entonces pues que nos platiques un poquito de esta parte del asombro y también por qué incitas a las personas a que lean un libro sí sí bueno el trabajo como bien explica en el gobierno pues dependiendo de quién eres sobre todo si eres extranjero si no lo eres pues podrás trabajar en ciertos proyectos y sobre todo acceder a ciertos datos o cierta información ¿no? como latino pues sí puedes trabajar perfectamente en el gobierno de hecho hay gente muchos latinos hay gente muchísima gente de la India en los Estados Unidos que trabajan para proyectos del gobierno muchísimos asiáticos también sobre todo chinos ¿vale? y claro en ese digamos a ese nivel pues puedes escribir aplicaciones pues normales administrativas ¿no? para soportar un poco las tareas de la agencia en la que trabajen ¿no? por ejemplo nosotros en el FDA pues creamos aplicaciones para para apoyar el todas las el FDA tiene tiene como catorce quince organizaciones por debajo cada una hace una cosa distinta veterinaria medicina las vacunas ¿no? como ya hemos visto el COVID temas de comida hacen un poco de todo y entonces nosotros creamos aplicaciones para para las operaciones ¿no? para para que la gente pues bueno las distintas agencias pudieran funcionar ¿no? a veces eran cosas muy específicas para una particular una organización particular otras veces eran un poco más genérico ¿no? entonces para ese tipo de cosas no tendrías ningún problema ¿vale? cuando yo me fui al DHS en el DHS mi trabajo fue trabajar con el departamento o con la Regación de Inmigración de los Estados Unidos el USCIS ¿vale? y ahí ya cuando entré en ese en ese en ese trabajo sí que te hacen un te hacen un chequeo de tu background ¿vale? porque necesitas un tipo de clearance no es secret ¿vale? pero sí necesitas un tipo de clearance porque ya hay trabajas con datos que son un poco más más delicados ¿no? trabajas con muchísimos datos personales de las personas que están aplicando por ejemplo la ciudadanía de Estados Unidos temas del DACA temas de los refugiados ¿no? tanto de Latinoamérica de El Salvador como los que por ejemplo vengan ahora con Ucrania quizás pues tengan que pasar por ahí los tarjetas militares las tarjetas de la Green Card la renovación de la Green Card y todo este tipo de cosas entonces ahí tienes que tener no recuerdo yo si para ese para ese clearance tenías que ser ciudadano estadounidense o no yo yo soy actualmente si soy ciudadano estadounidense y español tengo las dos ciudadanías yo la apliqué en el 2015 en Estados Unidos y la tengo y entonces pues pues sí tuve ese clearance para mi trabajo en SAP con CUR como comentaba al principio y yo empecé a trabajar para el proyecto del gobierno gobierno de la agencia del gobierno y para ese trabajo para ese clearance en particular sí que tenía que ser un ciudadano de los Estados Unidos tenía que tener el pasaporte americano y claro eso te da pues eso te da acceso principalmente a datos información y proyectos que bueno que no me daría si no fuera un ciudadano americano o si fuera un inmigrante sin visa para trabajar para el gobierno sí que seguro que necesitas la green card o tener por lo menos el permiso de trabajo en los Estados Unidos tienes que tenerlo porque si no pues estarías trabajando de forma ilegal pero con eso con eso podrías tranquilamente empezar a trabajar para el gobierno a niveles un poco más bajos más bajos no porque tu trabajo no tenga no sea válido ni mucho menos ¿vale? sino más bajo en el sentido de que no vas a trabajar con datos confidenciales de ningún tipo ¿vale? y la otra pregunta ¿cuál era? que se me olvidó un poco un poquito la parte del libro o sea yo sé que eres muy buen autor pero comentarle a la gente el por qué vale la pena no solamente tomar cursos o meterte a puros captur de flags porque yo sé que la gente y yo lo comento y lo menciono o sea si es importante tomar un curso y seguir los pasos la práctica siempre hace el maestro creo que ese dicho queda por acentuado pero pues obviamente yo la verdad me devoro los libros y es algo de lo que me jacto y me siento orgulloso y siento que eso ha ayudado mucho mi carrera profesional sí bueno el tema de los libros pues hay dos formas de aprender ¿no? bueno habría muchas formas de aprender una es como tú bien dices con la experiencia ¿vale? y otra es pues aprendiendo de los demás y una de las formas de aprender de los demás es a través de de la lectura la lectura de alguien que haya pasado por esa experiencia la ha escrito en un libro y de esa forma pues te te ponen una situación en la que ya tú no tienes por qué digamos pasar por los mismos problemas ¿vale? que esa persona ya pasó en su día ¿puedes aprender con la experiencia sin leer un libro? perfectamente sin problema ¿puedes aprenderla sin leer? pues no pues tendrás que leer algo aunque sea la documentación de lo que está utilizando tendrás que leerla ¿no? y la gran diferencia para mí es que el tiempo que te ahorras ¿vale? si tú empiezas a aprender sin leer ese libro por ejemplo de Docker ¿no? si tú coges y te empiezas a poner a utilizar Docker y te pones a hacer cosas ahí pues apenas aprendes seguro así un poco como aprendí yo también al principio yo te digo cuando yo empecé a utilizar Docker pues estaba creo que estaba en la versión 0.9 o por ahí cuando empecé a usarlo y había un poco de documentación pero yo no tenía jamás he tenido un libro de Docker ¿vale? entonces todo lo que he aprendido ha sido a partir de la experiencia de usar de probar de leer blogs posts problemas ¿sabes? de un poco de leer en general ¿no? pero nunca tuve un libro ¿no? nunca tuve un libro de Docker entonces pues bueno con todo lo que yo aprendí de Docker y demás pues eso es un poco lo que hacemos en el libro entonces tú puedes aprender perfectamente Docker de la misma forma que lo aprendí yo y llevarte pues no sé dos, tres, cuatro años para aprender más o menos lo que yo aprendí o te puedes leer el libro y en seis meses o un año quizás pues tener la misma soltura o más de la que la puedo tener yo hoy en día ¿no? entonces pues el tema de la lectura yo creo que es muy importante porque nos permite aprender de los fallos de los demás ¿no? nos permite aprender un poco de esa experiencia que ya otros han pasado por la misma y nos ahorramos pues yo creo que bastante tiempo una cosa en cuanto a los libros también a mí me gusta cuando yo escribo el libro el de Docker por ejemplo el de Kubernetes lo escribo mucho son muy prácticos nosotros cogemos explicamos un poco de teoría y después ejercicios prácticos damos ejercicios comandos que tienes que ejecutar evidentemente no tienes que ejecutarlo pero bueno os recomiendo encarceladamente que lo ejecutes porque como bien dices la experiencia al final y al cabo o la práctica es lo que realmente te va a dar esos conocimientos y una cosa que me gusta yo cuando doy las clases que doy con distintos máster como comenté antes una cosa que digo yo yo no explico lo que dicen los libros sino yo te cuento mi experiencia ¿vale? porque yo creo que es muy es muy importante diferenciar la teoría de la práctica ¿vale? la teoría está muy bien se aprende es importante conocerla pero muchas veces uno lee libros que te lo pone todo en el mundo perfecto ese libro sí es perfecto pero cuando te pones en la práctica en la realidad en el mundo real pues te das cuenta de que la teoría pues no se puede aplicar al 100% a la realidad ¿vale? entonces es importante tener también esas expectativas ¿no? de yo voy a leer un libro me va a dar teoría pero cuando me ponga a probar estas cosas pues posiblemente no funcionen las cosas exactamente igual que en el libro especialmente hoy en día el software que tenemos hoy en día es muy sofisticado en muchos aspectos ¿vale? y entonces pues la experiencia mía por ejemplo con Docker o con Kubernetes pues puede ser totalmente distinta a la tuya porque tú has tenido que lidiar con otros problemas que yo no he tenido que lidiar entonces desde mi experiencia desde lo que yo he escrito en un libro pues no voy a poder darte información de el caso específico que tú estás en ese momento teniendo ¿no? porque no lo he tenido yo antes entonces pues es un poco es un poco tener en cuenta eso ¿no? la lectura es muy importante en todos los aspectos no a nivel técnico solamente sino a nivel cultural yo creo que es muy importante esa lectura que leamos y pero bueno tener en cuenta eso ¿no? de que después la práctica no suele ser el 100% ¿no? exactamente que la teoría ¿cuál cuál ha sido uno de sus mayores retos durante toda su trayectoria? pues mi mayor reto siempre ha sido el aprender yo creo yo soy una persona que si no aprendo algo nuevo cada día o casi cada día pues no me siento realizado ¿vale? entonces el aprender el salirme de la zona de confort ¿no? esa zona como esto es lo que conozco esto es lo que hago esto me gusta y todo va bien no me gusta quedarme ahí entonces siempre me gusta salir un poco fuera salirme fuera de esa zona para para aprender y hay veces que me cuesta mucho trabajo aprender alguna cosa y hay veces que cuesta menos ¿no? pero yo creo que esa yo creo que eso es lo más duro lo más sí yo creo que eso es lo más duro que yo puedo podría decir en mi carrera ¿no? y no es que sea duro aprender ni mucho menos pero es el siempre estar constantemente estar fuera de esa zona de confort yo empiezo muchos proyectos ¿vale? porque quiero aprender algo ¿no? quiero aprender el uso de alguna librería o alguna tecnología empiezo un proyecto para aprenderlo cuando tengo ya el nivel digamos de conocimiento que quería obtener ¿no? de ese proyecto pues lo dejo ahí y dejo muchos proyectos que empiezo y nunca los termino porque bueno ya el proyecto me da igual lo que quería era aprender y ya cuando termino con eso quiero otro para aprender y quiero otro para aprender y el aprender 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 es algo que yo creo que no es para todas las personas a mí cuando alguien me comenta o me pregunta ¿me recomiendas que me metas en seguridad o en desarrollo? digo ¿te gusta aprender? toda tu vida el resto de tu vida tienes que aprender a estar aprendiendo si me dice que no digo no no te metas ahí porque no vas a llegar vas a durar un año vas a aprender algo y en ese año que vas a trabajar se te va a quedar obsoleto y si no vas a seguir aprendiendo pues pues no vas a hacer gran trabajo la verdad mira lo que acabas de mencionar querido este Rafael es correcto y siempre y siempre lo voy a decir ese es el factor común de todos nosotros muy investigadores creo ¿no? capacidad somos en pedido el aprendizaje la curiosidad me gusta esa palabra la zona de confort ¿por qué? porque la verdad es que es un estado psicológico ¿no? que te asocia a un lugar o a un pensamiento en un sandbox donde vos no salís y estás cómodo y por qué no querés porque el ser humano tiende a tener miedo al cambio es nuestra naturaleza pero cuando vos hackeas tu cabeza y le decís que no es así brother lo siento hay que cambiar hay que moverse en ese momento te das cuenta que es un barco de esos que que no te has hecho para estar al cloud hay un dicho ¿no? no te has hecho esos barcos lo hacen para que se vayan al mar estén en contra y se den vueltas y lo que bote es la ganación ¿no? entonces comparto totalmente ese concepto me gusta y ese es un mensaje muy grande para todos los oyentes ¿quiere un resultado extraordinario? merece un esfuerzo extraordinario el no rendirte el no dejar de aprender el no dejar de ser cuidoso y el hecho de estar ahí metido que no te deje dormir y demás ahora eso que haces el libro que acabas de comentar tu inspiración y todo ¿sabes que me encantó? y te lo digo con aceptóricamente y con mucho respeto y la verdad que me gusta me inspira eso que lo que quieres es ayudar porque quieres simplificar las cosas porque no es lo mismo porque hay teorías que pueden ser asesinadas por la experiencia ¿no es cierto? entonces no es lo mismo leerlo que vivirlo porque los designados siempre son distintos las distros evolucionan los paquetes la dependencia se mueve o sea y la gente está copiada el copy-paste y eso es lo que vos dijiste por favor no hagan el copy-paste entienden el comando que están usando y qué es lo que va a hacer siempre hay que leer qué es lo que está haciendo ese comando ¿no? y si no lo entiende hace pausa arranco el google de verlo no hay wikipedia de hecho hay muchas hay muchas librerías que te dicen exactamente qué es lo que estás haciendo how to force por ejemplo es un sitio donde a mí me encanta entrar que no te explica como de 5 años él sobreentiende que ya vos sabes lo que estás haciendo ¿no? pero si te simplifica varias cosas y eso y eso es aporte ¿te das cuenta? ahora con el tema que nos hablas de Kubernetes con el tema de Dockers y los libros que tienes que te pido disculpas honestamente no lo he leído y siendo que me encanta qué único ¿no? que ahora sí ya con gusto lo voy a hacer y te voy a escribir por Twitter por favor me voy a responder ¿ya? y la verdad que valoro mucho eso te agradezco mucho por todo lo que nos ha nutrido la verdad que es muy importante y sobre todo el mensaje final más allá de lo técnico y demás la inspiración que tenía la pasión porque aquí lo que no es todo creo que es pasión ayudar colaborar y el tema de seguridad siempre va a estar ¿no? te preguntaría el edge computing el metaverso y demás que siempre es algo que hablamos pero todo se resumen que va a evolucionar va a cambiar no la va a complicar por eso mismo tenemos que seguir leyendo aprendiendo bregando estudiando y sobre todo esforzándonos y porque el aprendizaje como tal es como que mirarte el concepto odio las creencias limitadas porque te dicen que vos vas a la universidad y termina y ahí acaba todo yo creo que mi maestría y soy especialista pero no tenés ahí pero cuando vos sos un investigador nato cuando tenés pasión en lo que vos haces te das cuenta que vas a estudiar toda tu vida vas a estar aprendiendo y aprendiendo y no solamente para dar charlas porque nos encanta estar metidos también probando eso lo que acaba de mencionar me gusta estar sentado me gusta probar nueva tecnología me gusta ver qué hace tener tu lab y ver ah caramba mira vos y así como descubrí herramientas tan sencillas que de una manera u otra te ayudan y te simplifican la vida un ejemplo yo tengo varios monitorios y siempre me fastidia hasta con varios teclados y conozco muchas muchas aplicaciones y demás de hecho binario que te simplifica pues es un solo una idea se llama siner que hasta ya viene inquietado y todo que está genial pero sabes qué pasa estamos acostumbrados a lo gratis queremos hacerlo sabes que no queremos pagar pero yo quiero cambiar ese concepto para ustedes oyentes y para todos nosotros porque al decir le hemos alta también me lo digo hay que aportar porque hay un ingeniero porque hay una persona que se dedicó porque vio ese problema lo solucionó y lo está vendiendo pero cobra nada me entiende entonces tenemos que colaborar es una parte también colaborar no solamente meter información tal vez económicamente porque yo me acuerdo hice una aportación no me acuerdo a qué sistema y sin querer he recibido soporte de por vida o sea las actualizaciones ¿sabes por qué? porque un mensaje gracias por tu colaboración no lo hace cualquiera fue mínima pero valiosa y nos inspira a seguir trabajando ¿no? ¿te das cuenta? entonces y ahora tranquilamente con mi momen me voy acá me voy allá me vuelo me salgo es genial no pues yo creo que ese es el mensaje que también queremos dar todo y te agradezco por tu tiempo y la verdad es que suprimó y demás más preguntas podría hacerte a nivel técnico pero por sobre todo me encanta la pasión que pone y estoy ansioso por ver tu libro en serio gracias sí la verdad es que sí y yo creo que que llevas la toda razón ¿no? el colaborar el aportar ¿no? estamos acostumbrados a al al coger para nosotros pero el no dar ¿no? y yo creo que el dar es muy 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 importante ¿no? el y nunca sabes nunca sabes que como comentas ¿no? un aporte mínimo tú puedes pensar me pasaba mucho cuando escribía en en Ciberades ¿no? ya no tengo demasiado tiempo pero cuando escribimos ahí escribías un un blog un post allí y y la gente no comentaba nada no decía nada y digo pues esto es que la gente no le gusta no le interesa no sé qué pero después veías a las personas en en persona ¿no? cara a cara y demás sí pues yo me acuerdo sí del blog ese era buenísimo y nunca te espera ¿no? es que un post una cosa que escribiste hace dos años o tres años a alguien le solucionó un problema o le cambió no necesariamente la vida ¿no? pero le leí le alegraste en el día ¿no? porque solucionaba le pudiste solucionar el problema a alguien sin saberlo sin saberlo pero sí creo que el aportar y el dar ¿no? el escribir un libro hoy en día no ganas dinero a menos que sea un bestseller de este del New York Times no ganas nada de dinero ganas el tiempo que se le dedica al escribir un libro y si te dan un algo de dinero por el libro pero no merecerá si lo haces por el dinero no está en el en el negocio equivocado lo haces porque porque quieres compartir un poco ¿no? por la experiencia no por otra cosa bien pues ya lo saben para mí definitivamente Kubernetes es una plataforma como tú lo mencionas que pues llegó para quedarse ustedes lo van a estar utilizando en su cloud computing está el camino empedrado o el camino difícil que es pues bájatelo compílalo instálalo despliegalo pon tus pods pon tus dockers y digamos que batalla como decimos aquí en México que es prueba y error prueba y error o digiere lo más fácil tú tienes algunos libros que pueden ir a comprar en 0x word que son muy útiles yo sin duda lo recomiendo hay algunas personas que me piden de repente como conocimiento avanzado o qué lecturas avanzadas les puedo recomendar y pues está lo que viene siendo sec devops que es precisamente el llevar todo este tipo de plataformas poderlas automatizar y desplegar y que tenga que ver con seguridad informática o sea que lo que estás desplegando sin infraestructura para proteger sin infraestructura para mitigar o para responder a los ataques y ya para no abusar porque es la última intervención solamente que nos digas ¿qué es para Rafael Troncoso un hacker? buena pregunta pues no sé para mí un hacker es una actitud más que una persona un adjetivo es la actitud es la actitud del querer conocer o el querer usar las cosas de una forma para las que no fueron pensadas no su uso del usar o el crear algo de la nada ¿no? algo de no sé el crear el software para mí un hacker no es solo la persona que se dedica a la ciberseguridad yo creo que los hackers pues existen en todos los campos de la vida no incluso en la informática ¿no? de hecho yo mucha gente dice bueno si el hacker informático no sé qué digo mira ¿cuál es la la técnica más común y más efectiva que existe de hacking ¿vale? todo el mundo bueno muchas personas pues dicen que es la ingeniería social ¿vale? y digo bueno y cuando haces ingeniería social ¿qué hackeas? ¿una computadora? ¿una calculadora? ¿un teléfono móvil? ¿o una persona? y no sé pues no sé yo creo que para mí el hacker es eso ¿no? es un poco esa actitud ¿no? esa esa forma de ver las cosas de la curiosidad el ser curioso el ya no solo el usar una cosa como comentaban antes ¿no? el no usar una cosa y oh así es como funciona pues si funciona así así funciona pero el por qué ¿vale? el por qué funciona así y el y el cómo funciona así ¿no? el conocer un poco tener esa curiosidad para mí el hacker te digo no es solo no solo es ciberseguridad no solo es una cosa de la seguridad informática va más allá vas es una una persona curiosa muchas gracias Rafael esto fue la jaula del noob muchísimas gracias gracias por habernos acompañado no te pierdas el próximo episodio recuerda darle like suscribirte y compartir esto fue la jaula del noob sale mucho sale mucho fake que solo es un lamer y quiere joder y quiere joder y no va a poder no sabe con quién se vino a meter no 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 Gracias.